Kou Junso que está bajo fuego por tirar colillas de cigarrillos irresponsablemente. El joven y guapo actor de tan solo 21 años fue duramente criticado, ya que un internauta subió un video de Choi Ha-yoon Bok, quien fue visto en el área de Apujeon Rodeo en Seúl. En el video, se ve al actor sosteniendo la mano de una mujer mientras fuma un cigarrillo y luego arroja la colilla a la carretera donde se encontraban los coches estacionados, lo que generó críticas. Si esto hubiera pasado en Latinoamérica, ¿crees que hubiera sido la misma reacción? El 5 de octubre, Choi Ha-yoon Bok se disculpó personalmente por sus acciones a través de su agencia Gold Medalist y compartió una carta escrita a mano expresando su arrepentimiento. Gold Medalist también emitió una declaración sobre la situación, diciendo, recientemente, mientras conversaba con conocidos en la calle, Choi Ha-yoon Bok fumó y tiró indebidamente su cigarrillo e hizo otras acciones descuidadas que pueden haber incomodado a otros. Choi Ha-yoon Bok reconoce sus errores y reflexiona profundamente sobre su comportamiento. Extendemos nuestras más sinceras disculpas a todos aquellos que quedaron decepcionados. La carta de disculpa completa escrita a mano de Choi Ha-yoon Bok dice lo siguiente. Hola, soy Choi Ha-yoon Bok. Primero, me gustaría expresar mis disculpas a los fans por causar decepción. A pesar de la necesidad de ser responsable en todo momento, he decepcionado a muchas personas con mis acciones imprudentes. Pido disculpas una vez más al director del drama, al guionista, al personal, a los compañeros actores y a todos con quienes estoy trabajando. Aceptaré humildemente las críticas y los consejos que me han dado, reflexionaré sobre mí mismo y trabajaré duro para mostrar un lado más maduro en el futuro. Como dato curioso, solo el 32.4% de la población coreana consumo tabaco de los cuales el 28.5% son hombres. Si quieres conocer las 6 parejas más apasionantes en los dramas, mira este otro video. Suscríbete y dale like.